City Noticias en Desarrollo Un joven de 17 años que se intentaba volar en la estación de la calle 40 Sur con Caracas, fue embestido por un tránsito milenio que lo empujó a otro articulado y lastimosamente el joven fue trasladado al hospital, el tunal donde perdió la pierna. Qué lamentable, esta noche vamos a tener ampliación de esta triste noticia. Cordillo, muy buenas tardes, los saludo y le pregunto inmediatamente por lo que dijo la Contraloría del Río Bogotá, con las buenas tardes. Jonathan, muy buenas tardes, televidentes, le cuento que la Contraloría General de la República reveló un documento donde informa que en los 10 años que habrá el proceso de descontaminación del río ambiental, aumentaron en 3 billones los gastos y que ese dinero no está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, entonces pues es preocupante la situación que corre la suerte del río Bogotá. Bueno, esta noche ampliaremos esta información del río Bogotá y seguimos muy pendientes de la Copa América que ya está cerca, se calienta, Edward con las buenas tardes, qué noticias tenemos nuevas de la Copa América. Claro que sí, Jonathan, televidentes, muy buenas tardes, tardes, casi noche ya. La Copa América se sigue calentando en nuestro país, pues hoy precisamente hacen su paso por Bogotá, Oscar Córdoba e Iván, el Bambán Zamorano. 93 años ahí entre los dos calentando el ambiente de Copa América porque hoy estamos a 30 días de que ruede el balón en Chile 2015. Y de otra parte, pues también hablamos con uno de los jugadores que es la novedad en la preselección de José Pekerman, Cristian Bonilla, y hoy por hoy actúa con el cuadro La Equidad. Bueno, todas estas noticias estarán con ustedes en la ampliación en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Nos vemos hasta entonces. City Noticias en Desarrollo.